hola a todos cómo están soy yo jessica y esta vez les voy a enseñar a hacer esta florecita me compré disculpen aquí les voy a poner mi tiradero me compré esta esta maderita que ven aquí atrás es para colgar cositas para colgar alguna cosa miren ahí tiene este las llaves o de collares o cualquier cosa verdad así que me la compré y la quiero a decorar y se me ocurrió ponerle estas macetas que también compré en walmart y este y la voy a hacer este este tipo de florecita que vi en un en un arreglo de flores no sé si así es no sé si esta flor existe no sé pero a mí me gustó y se me hizo este que se ve bonita y voy a hacer las otras dos que van a ir acomodadas ahí espero les guste la manualidad del día de hoy no olviden suscribirse a mi canal darle un like y ver todas mis manualidades que ya llevamos algunas así que vamos a comenzar pues para comenzar a hacer nuestra florecita pues vamos a ocupar nuestras hojas de maíz y también nuestra maceta y unos alambritos ok pues vamos a empezar a cortar lo que va a ser este nuestra nuestra flor nuestro pétalo si en este caso yo tengo este que es este lo que va a ser como el pétalo que va a ir en el pequeño y de y voy a hacer también este el pétalo grande primero voy a cortar este que los voy a dejar aquí más o menos para que vean la forma si este voy a cortar dos más porque voy a hacer por cada flor voy a hacer tres pétalos así que para ahorrarme un poquito de tiempo ya saben voy a doblar a la mitad y voy a cortar mis otros dos pues de esta forma es como quedaron ya mis tres este mis tres pétalos y los pequeños ahora voy a hacer el pétalo más grande para eso también voy a ocupar mi hoja de maíz este más grande y de donde y de donde tracé este donde tracé mi pétalo este de este tamaño así para que lo vean voy a ir un poquito más afuera voy a tratar de marcarlo con el marcador para que lo vean si va a ser voy a ir un poquito afuera de este en este caso algo así así un poquito para que vean más o menos la idea es que lo hagan un poquito más grande que el que ya cortamos este es el chiquito y este va a ser grande ahora lo voy a cortar también la doble para cortarlo doble y tengo que hacer de estos también tengo que hacer tres y para más fácil lo voy a doblar todavía más por mitad para hacer el pétalo pues así es como me quedó el más grande sí y aquí está el chiquito sí para que se den una idea me falta otro así que lo voy a cortar y Gracias por ver el video. Pues ahora sí ya tengo mis tres pétalos grandes y mis tres pétalos pequeños, ¿ok? Ahora sí vamos a comenzar con el centro de nuestra flor. Para hacer el centro de nuestra flor, pues vamos a ocupar los extras que nos sobraron, ¿sí? De donde sacamos nuestros pétalos. Vamos a doblarlo, ya sea por mitad o como lo quieran doblar para hacer nuestro rollito, ¿sí? No necesita estar, este, muy bien, solo es suficiente el gordito para hacer nuestro botón y, bueno, más bien nuestro centro. Y ahí voy a pegar mi alambrito para que se quede bien firme y no se mueva. Algo así, más o menos, ¿sí? No importa que no se pegó bien, lo vamos a cubrir. Lo que vamos a hacer con nuestra otra hojita, pues vamos a ponerlo como, este, ya hemos hecho. Vamos a cubrirlo, vamos a cubrirlo, vamos a ponerlo de esta forma así, voy a enrollar aquí y voy a bajar para tapar y darle forma a lo que va a ser el centro de mi flor. Ya hemos hecho de estos varios, así que, este, está muy simple. De esta forma va a quedar nuestro centro y lo voy a amarrar. Así es como quedó el centro de lo que va a ser mi flor. Ahora con mis, mis pétalos, ¿sí? Voy a, con un poquito, con la, primero voy a pegar los primeros tres pequeños, ¿sí? Y un poquito con la tijera, voy a ponerles, voy a ir en, no, no enrochinándolos, pero sí un poquito dándoles forma, eh, curveadita, ¿sí? Para que queden un poquito así abiertos. Sí, sí voy a hacer los otros. Y ahora los, ya que están así, ligeramente enrizados, voy a, a ponerlos alrededor de mi, eh, de mi botón y voy a acomodarlos de esta forma así. Voy a poner otro aquí. Sí. Y el tercero acá de este lado. Y voy a amarrar todo junto. Pues algo así es como les tiene que quedar los primeros tres, este, pétalos. Y ahora voy a poner los otros, este, los otros tres más grandes. Igual si necesitan un poquito de agua, pónganles un poquito de agua, solo un poquito para que no se les quiebre. Y los voy a, los vamos a enroscar, en este caso le voy a cortar aquí y los vamos a rizar un poco con la tijera, ¿ok? Pues no quedan tan enroscados, están muy grandes, pero más o menos así quedó, quedaron mis tres. Y voy a hacer lo mismo, los voy a pegar alrededor de mi flor en los espacios que, que no puse este pétalo, ¿sí? Así que los voy a poner también. Algo así, ¿sí? Los acomodan bien y ya que los tienen bien acomodados, ahora sí también lo vamos a amarrar con hilo. Y miren, así nos quedó nuestra florecita, está muy, muy, muy fácil, se ve bonita. Y lo que podemos hacer, podemos pegarla acá abajo para que no se nos, este, abran los pétalos, para que se cierren un poquito más. Podemos ponerle una gotita de resistol aquí abajo para ponerlos bien en donde queremos que vayan situados. Para nuestra hoja, pues vamos a ocupar dos tramos de hoja de maíz color verde, ¿verdad? Y vamos a doblarla bien fácil, nada más lo vamos a hacer por mitad y los vamos a enrollar aquí abajito, ¿sí? De esta forma los voy a sostener. Y luego voy a hacer lo mismo con el otro, igual voy a doblarlo por mitad y lo voy a corrugar aquí abajo, ¿sí? Y ya que tengo mis dos, pues lo voy a poner en mi flor, uno hacia allá y el otro hacia el otro lado, ¿verdad? Y también voy a amarrar todo, así que vamos a ponerlos ahí, así de esta forma y ya que están puestos ahí, pues ya voy a amarrar todo otra vez para que no se me esté moviendo. Y de esta forma es con nos quedó nuestra florecita. Y pues ya nada más lo que queda hacer es ponerla en nuestra base, en este caso me quedó muy larga, le voy a cortar aquí un poquito de alambre para que asiente bien y no se esté saliendo. De esta forma queda bien asentadita y lo que puedo hacer es con un pedacito de unicel ponerlo en mi base de mi ollita para que ahí enterrar bien mi florecita y que no se esté moviendo, ¿sí? Pues miren, ya le puse el pedacito de unicel y lo que voy a hacer, ya también le puse cinta a floral a mi flor y ya nada más lo voy a asegurar que quede ahí bien asegurada, asegurada, que no se mueva y la voy a poner resistor para que ya no se me esté saliendo. Y como pueden ver queda bien ligerita, así que este, si quieren ponerle algún como piedritas o algo para que quede más pesada, pues este, ustedes ya es cuestión de gustos y miren, así es como me quedó mi flor, como ven se ve muy bonita y ya nada más voy a hacer las otras, la otra que me falta para tener mis tres flores y se ve muy bonita, la pueden poner de color que quieran, ya saben que ustedes pueden hacer los colores de las flores que ustedes quieran. Pues déjenme termino mi otra flor y ya les enseño como quedó todo mi arreglo. Pues así es como me quedó la manualidad del día de hoy, miren ya lo puse aquí, yo le colgué ahí una llave, lo puse aquí para que lo puedan ver, pero este, si ustedes tienen alguna repisa, alguna cosa que ya no le encuentren un uso, o que ya no le vean como, ya no lo vean con mucho cariño, háganle una transformación, algo diferente para que llame la atención, lo puedan poner en un espacio de su casa y miren que bonito nos quedó, por ejemplo este, que me traje las tablitas estas y estaba muy simple, pero así se ve diferente, se ve más bonito, bueno yo creo que se ve más bonito, pero espero les haya gustado la manualidad del día de hoy, si alguno de ustedes intenta hacer alguna de las manualidades que les enseño, no olviden compartirlas en mi página de Facebook, ahí pónganme, este, o en mi Instagram, también ahí me pueden poner Corea Graphic Arts, así, y este, le dan un tag para que yo las pueda ver, y pues miren, así nos quedó, espero les haya gustado, no olviden suscribirse, darle un like, compartir mis videos, y adiós. ¡Gracias!